Reflexión del Evangelio Acabamos de escuchar el capítulo 7 de San Marcos y Jesús nos está llevando a usted y a mí, a toda la humanidad con su palabra al corazón, a la conciencia, al lugar más recóndito del ser humano, de donde brota la dignidad del ser humano, donde tenemos nuestro encuentro a solas con Dios. Por eso Jesús está diciéndole a sus oyentes y nos lo dice hoy, es más importante lo que hay allá en lo profundo del corazón del ser humano que su apariencia. Y una persona es pura no porque tenga simplemente lavadas las manos o porque esté limpio su cuerpo, es necesario que esté limpio por dentro y para estar limpio por dentro debemos invitar a Jesús que venga, que se ubique en nuestro corazón, que su santo espíritu entre en nuestra conciencia, que el amor misericordioso del Padre habite en cada uno de nosotros para que podamos vivir desde el corazón el servicio, el amor a los demás y para que no dejemos que lo impuro que se puede gestar en nuestro corazón brote, salga y haga daño a los demás y también daño a cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor un corazón renovado, pidámosle al Señor un corazón puro y que su palabra en este mes de septiembre sea luz para nuestro corazón y nuestra conciencia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.